Hay que vivir la vida El tiempo se está pasando Mira que la tristeza pronto se terminará Vive sin pena Todo es alegría Vamos todos a gritar Que es que aún cambio en nuestra vida La tristeza dejo atrás Por el resto de mis días Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para Esto es un carnaval Vamos todos a gozar Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para Esto es un carnaval Vamos todos a gozar El mundo se va moviendo Y el tiempo nos va dejando Con tu mejor sonrisa Que la vida empieza ya Vive sin miedo Y busca tu felicidad Vamos todos a gritar Que es que aún cambio en nuestra vida La tristeza dejo atrás Por el resto de mis días Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para Esto es un carnaval Vamos todos a gozar Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para Esto es un carnaval Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para El tiempo nunca se para El tiempo nunca se para Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para El tiempo nunca se para Esto es un carnaval Vamos todos a gozar Hay que vivir la vida El tiempo nunca se para Este es un carnaval Vamos todos a gozar ¿Se acabó?